Hola, capitán. ¿Cuánto tiempo? Tres años y veintisiete días, exactamente. Siéntate. Estás aquí solo por una razón. Para ayudar a los inspectores. Tienes dos días. Como des un paso en falso, te garantizo que ninguna junta de tratamiento te dará nunca el tercer grado. Qué bonita bienvenida. Mira, ¿qué sabes? Bueno, necesito más tiempo. No lo tienes. Ese tío se mueve mucho. Verán, no es como se esperan. Es complicado de explicar. ¿Es Fesen? ¿Fesen Key? Usted es Bauerwein. Y Nick es Grimm. Lo sabemos. Vaya. He estado fuera mucho tiempo. Toda la comisaría se... No, no. Iba a seguir siendo así. ¿Dónde vio al sospechoso? En un incendio. Lo reconocí de haberlo visto en otro provocado. Es uno de esos tíos a los que les gusta prender fuego y después quedarse a verlo. Lo perseguí hasta el sótano del edificio contiguo. Creí que lo tenía. Y de repente vi su ropa. Se la había quitado. Luego lo vi fogear. ¿Y qué era? No lo sé. Ardía entero, literalmente. Tenía un montón de notas. Estarán entre mis archivos. Si los casos siguen abiertos, estarán abajo. Ve con él a revisar los archivos. Yo voy a leer un rato. ¿Está de broma? No. Andando. Tal vez buscamos esto. ¿Qué tienes? Un escandesco. Es latín. Creo que significa... Que arde con rabia o cosa rabiosa ardiente. Vamos, hay en ella más. ¿Sabes latín? Pues no. Pero desde que tengo todo esto... Algo pilló. Tiene que haber alguna traducción por aquí. Sí. Ya la tengo. Roma, 18 de julio del año 64. ¿En serio? Es una traducción de una traducción de otra traducción, pero... La fecha siempre es la misma. A petición de Pedro y Pablo, que temían por sus hermanos cristianos, me pasé semanas siguiendo al escandesco, al que se cree la base del Fénix. Su jefe era el mismísimo emperador Nerón y Pedro sabía que lo habían enviado para acabar con los cristianos de la ciudad. Aquella noche hacía viento y lo perseguí por las calles. Entró en una de las tiendecitas. Intenté alcanzarlo, pero ya se había desatado la locura. Las llamas se extendían por las calles estrechas y serpenteantes. Crecieron y se extendieron por los montes Palatino y Cedro. Sin forma de detenerlo, el fuego se propagó por Roma. Me siento culpable por no haber podido pararlo, ya que cuando me acerqué para matarlo, sentí que emitía un tremendo calor. No pude continuar y retrocedí, con graves quemaduras en la piel. No sé qué se puede hacer para detener a esos demonios. Cuando pone esos demonios, ¿se refiere a...? No, no creo.